¡Hola, Baiters de la Biblia! ¡Vaya! ¿Quieren eso? La tormenta está empeorando afuera. Todos estos truenos, relámpagos y vientos pueden dar miedo. Luis está escondido debajo de la cama ahora mismo, porque a él no le gustan las tormentas, especialmente cuando suenan tan fuerte como esta. Pero a mí no me da miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me recuerda que Jesús es nuestra paz. De hecho, el superversículo de hoy habla mucho sobre paz. Vamos a leerlo juntos. El superversículo de hoy es Juan 14, versículo 27. Jesús dice, Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen, ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. ¡Vaya! ¡Qué maravilloso! Jesús prometió darnos un regalo de paz para que no tengamos miedo. ¿Recuerdan la historia de Jesús y la tormenta? Los discípulos tenían miedo por la tormenta. Y temían que su barco se hundiera. Pero Jesús no tenía miedo. Él calmó la tormenta reprendiéndola. Y ordenándole que se calmara. Siempre que tengas miedo, clama al nombre de Jesús y ora por paz. Incluso podemos orar ahora mismo. Jesús, gracias por tu regalo de paz. Te pido que hables a mi corazón y mente y me ayudes a no tener miedo. Quiero confiar en ti y sentir tu paz. Amén. No hay necesidad de tener miedo cuando tienes la paz de Jesús. Si quieres aprender más sobre la paz perfecta de Dios, descarga la aplicación de Super Libro. Allí puedes jugar juegos divertidos y ver tus episodios favoritos de Super Libro. Recuerda darle me gusta y suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!